Hola a todos, hoy vamos a fabricar un pincel de tinta como este, para que puedas realizar dibujos así. Dibujos muy sueltos y expresivos que fomentarán tu capacidad de abstracción tan útil en el dibujo. Para realizar estos trabajos solo necesitas tinta estilográfica, recuerda, tinta china no, un pincel recargable, de estos que se suelen llenar de agua. Una jeringuilla y un poco de papel para limpiar. Abrimos la tinta, ten cuidado con esta tinta porque si nos manchamos la ropa no se podrá quitar. Rellenamos el depósito de agua y lo cerramos con cuidado. Con esto ya tendremos listo el pincel. Fíjate que trazo más suelto y los trazos tan largos que podemos generar con una simple pincelada. Y recuerda, si tienes alguna duda o quieres generar algún comentario, puedes visitar nuestro blog.